Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por participar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo y hoy me tocó a mí, me gustan también esos programas, de verdad los disfruto porque siempre uno se entera de cosas que, si me oyes, así, uno se entera de cosas que a veces ni nos imaginamos de las escuelas y para eso es este programa, para que los directores nos digan todo de sus escuelas y hoy le toca a la Escuela Técnica Número 62 y está el director, el químico bacteriólogo, parasitólogo, no ingeniero, el químico bacteriólogo, Carlos Roa, bienvenido maestro, ¿cómo está? Muy bien maestra, muchas gracias aquí, con el gusto de siempre y a sus órdenes. Maestro, pues bueno, todo de la Escuela 62, ¿dónde está ubicada? La Escuela Secretaria Técnica Número 62 se encuentra en la demarcación de la delegación política de Azcapotzalco, particularmente en la calle privada de Los Ángeles Número 42 y bueno, pues muy cercano al Deportivo Reynosa y a lo que es la Avenida San Pablo y el Eje 5 Norte, la continuidad de Avenida Montevideo. Ahí se encuentra la Escuela Secundaria Técnica Número 62, Revolución Mexicana. ¿Zona difícil? Yo creo que ya en la actualidad no hay una zona fácil. Si contemplamos toda la problemática, la circunstancia que genera lo que es formar parte de una gran urbe, como lo es la zona de la Ciudad de México y toda su área conurbada, pues ya no podemos decir que hay ninguna zona fácil. Si no es el tráfico, es las aglomeraciones, los asentamientos residenciales o de colonias, unidades. Entonces, realmente no hay una zona que dijéramos está en la bonanza o con los grandes beneficios. También, desafortunadamente, la cuestión de, pues, de repente la inseguridad y algunos otros aspectos que confluyen en lo que es una gran urbe, ¿verdad? No estamos al margen, contamos con esa circunstancia conflictiva. Maestro, ¿cuántos años tiene como director? Bueno, en este plantel, en este plantel exclusivamente un año y cuatro meses, pero anteriormente estuve en otras escuelas, en la secundaria técnica número 12 en Tlatelolco, a partir del año 2002 y después en la escuela secundaria técnica número 10. Entonces, podríamos decir que del 2002 a la fecha. Maestro, bueno, lleva un año, ¿de cómo director? 12 años, puedo decir. Sí. Aquí en la escuela, un año y cuatro meses. Sí. ¿Cómo encontró la escuela hace un año, cuatro meses y cómo ha ido cambiando al día de hoy, maestro? Desde luego hay estrategias, hay estilos, hay circunstancias que se van dando en cada plantel, en cada centro educativo, obviamente también está habiendo movilidad, están habiendo cambios del propio personal, ya sea docente, del administrativo, del de servicios y también del directivo. Entonces, eso le va dando un entorno y una circunstancia especial a cada plantel. No podríamos decir que una escuela en toda su historia es la misma, va habiendo variaciones. La propia comunidad, el entorno va cambiando, de repente se dan mayores asentamientos urbanos, crece lo que es el ámbito, vamos a decir, de la comunidad. El colectivo también, lo que integra la propia escuela, tiene esas modificaciones, no solo en el personal, sino también en el alumnado. Y evidentemente esto va dando una serie de circunstancias que generan transformación, cambios. Y una escuela de un año a otro ya no es la misma, ya hubo modificaciones. Y desde luego siempre con todas las, vamos a decir, circunstancias, los retos, la dinámica que tiene lo que es el subsistema de educación secundaria técnica, nos hace que estemos en una permanente, vamos a decir, evolución. Y queremos pensar como evolución, como algo que va generando siempre mejores, vamos a decir, resultados, mejores aspectos que integran y que convergen y que se dan en lo que es el centro educativo. Entonces, de que hay variación, hay variación. Y ahí podríamos resumirlo en una evolución que creemos que siempre debe tender hacia una mejora. Sus alumnos, ¿cuántos son? ¿Se ha mantenido la plantilla de alumnos? ¿Ha aumentado? Nosotros tenemos aproximadamente una plantilla de alrededor de 500 alumnos. Le podría dar dato exacto, 517. Anteriormente, en el periodo lectivo o ciclo lectivo anterior, en el 2012-2013, la escuela operaba con los dos turnos, matutino y vespertino. En la actualidad se ha transformado al modelo de escuela de jornada ampliada. Ahora trabajamos exclusivamente en el turno de las 7 de la mañana a las 15 horas. Y esto motivó que el turno vespertino se fusionara al turno matutino. Entonces, vamos a decir, la alternativa que había en el segundo turno y ahora no se cuenta con ella y todo se tiene en lo que es jornada ampliada. Pero más o menos la población se ha mantenido. Porque además es una zona donde hay bastantes escuelas, hay varias escuelas. Simplemente tenemos la colindancia con una escuela secundaria diurna que precisamente barda con barda se limitan los dos inmuebles. Era lo que le iba a preguntar porque lo estábamos hablando fuera del aire, bueno, antes de entrar al programa, que si no tenían problemas con los alumnos de diurnas, que a veces nunca falta, que vamos a jugar, que vamos a encontrarnos y que surja por ahí alguna riña. ¿No ha tenido ese... Afortunadamente no. Llevamos un muy buen nivel de comunicación, no sólo con los directivos de la escuela secundaria diurna, sino también con parte del personal del plantel. Sí, y hay algo curioso y coincidente además. Hay alumnos nuestros que tienen o al primo o al vecino o hasta al hermano o hermana en una o en la otra escuela. Y por suerte, dada la buena comunicación, reitero, que tenemos con los directivos del plantel vecino, pues no se ha dado, hemos evitado o tratado de evitar al máximo cualquier circunstancia que pudiera ser de carácter conflictivo entre los dos planteles y sobre todo entre los jóvenes que hay que entenderlos. Son inquietos, son dinámicos, tienen todavía un gran trecho por caminar y eso les otorga inmadurez, un criterio no todavía muy bien adquirido. Pero bueno, pues para eso estamos, para conducirlos, guiarlos y evitar que haya problemas. Maestro, sus maestros, ¿cuántos maestros son en el plantel y cómo se coordinan las materias para estar con los alumnos y atenderlos apenas en este año que va de jornada ampliada? Bueno, nosotros tenemos evidentemente, de acuerdo con el plan de estudios y con toda la obligatoriedad de cubrir las asignaturas que integran tanto el aspecto académico como lo que son las asignaturas de carácter tecnológico, en total tenemos aproximadamente 45 profesores, profesoras, en lo que viene a ser la plantilla, la estructura educativa del plantel y en lo que se refiere a personal docente. Evidentemente, estructurado, conformado, de acuerdo con las necesidades, reitero, del plan de estudios para atender todas las diferentes asignaturas tanto del ámbito académico como las del ámbito tecnológico. Maestro, este cambio, bueno, se implementó apenas, me imagino, este año escolar, el de jornada ampliada, ¿cómo lo recibieron de tener turno martutino, turno vespertino? Ahora, ¿cómo reciben maestros y los alumnos que ya estaban inscritos el nuevo horario, el nuevo jornada ampliada? No creo que haya generado un impacto de ninguna manera desfavorable, y sí, desde luego, requiere de un proceso de adaptación, pero afortunadamente se dio de manera inmediata, fue breve el proceso de adaptación, prácticamente la población estudiantil se conservó, toda la del turno matutino, y absorbió, en jornada ampliada, se absorbió en el turno de la mañana, en el turno matutino, a la población del vespertino. El turno vespertino, de por sí, era un turno, vamos a decir, escaso, era poco el alumnado, exclusivamente teníamos tres grupos, con una estructura educativa de uno, 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 un primero, un segundo, un tercero. Entonces, el hecho de absorber a los escasos alumnos que no se llegaba a 100, pues no fue una tarea de alta complejidad. Probablemente si hubiéramos tenido más grupos, más alumnos, sí se hubiera dado algún proceso un poco más elaborado. No faltaron alumnos que insistían, que querían padres de familia, que por condiciones particulares de su vida, de su aspecto laboral, de su aspecto familiar, querían el turno vespertino exclusivamente. Pero bueno, se les dio las facilidades para que pudieran irse a una escuela hermana o algún otro plantel que si su verdadero requerimiento era el turno vespertino para esos padres de familia y alumnos, pues se les diera. Pero no, la mayoría, el 90, 95% lo absorbió la propia escuela. Oiga, le dije que tenía fans en el chat. Exacto, ya están llegando comentarios desde el chat. Muchas gracias. Tenemos algún tiempo ya trabajando para nuestro muy querido subsistema de educación secundaria técnica y pues afortunadamente hemos tenido la suerte de trabajar con mucha gente en diferentes centros de trabajo y eso nos da la oportunidad de conocer personas. A ver, vamos a escuchar los comentarios, Susi. Así es, bueno, ya tiene aquí algunos saludos y comentarios, pero antes quiero saludar a nuestros queridos compañeros que nos acompañan en el chat. Está con nosotros la secundaria técnica 30, la 2, la 24, la 56, Maru en la 77, la 80, Lucy en la 101, Sergio en la 104, Ricardo en la 107, Esaú en la 113, Valentín en la 114, Sergio de la 22, Galicia de la 26, Lorena de la 39, Mar del Refugio de la 44, Marta de la 49, Armando en la 53, la técnica 68, y Gustavo en la 91. Y están comentando primero, Gustavo en la 91 nos dice, un excelente jefe en el CITE. La 2 dice, saludos al amigo de parte del director de la técnica 24, Luis Cárdenas Esteves. Y Mar del Refugio pregunta, ¿cuál ha sido su trayectoria como directivo? Bueno, aquí están llegando más comentarios también, la 56, ¿qué datos tan importantes que nos está dando a conocer el director? ¿Cuántos talleres tiene su escuela? Pues ahí están todas las felicitaciones, y pues bueno, desde el CITE lo están felicitando, maestro. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ese extraordinario equipo también, que conforma al Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Desde el CITE, su trayectoria como directivo ya la dijo, lleva 12 años, ¿empezó en la 10 o en la 12? Bueno, realmente, me apena decir esto, pero bueno, empecé en el año 83, en la secundaria técnica 48, en Coajimalpa, pero pues ahí nada más tuve la oportunidad de, de elaborar en ese plantel, reitero, en el año de 1983, un año tres, cuatro meses, después por necesidades de carácter laboral, me asignaron alguna responsabilidad en oficinas centrales, cuando aún estábamos allá en Bolívar el 5 de mayo, y ya eso me, pues, absorbió en lo que fueron las áreas administrativas, algún tiempo, y después, pues algunas otras responsabilidades, y posteriormente, como ya lo había apuntado al inicio de esta charla, en el 2002, nos reincorporamos otra vez a planteles. Y la pregunta también del chat, los talleres, que ahora ya son laboratorios, ¿no? ¿Qué talleres laboratorios hay en la escuela, maestro? Bueno, nosotros tenemos, ahora los nombres han cambiado, este, tenemos ofimática, que era lo que correspondía al secretariado, tenemos diseño de circuitos eléctricos, lo que era electricidad, tenemos lo que es sistemas de comunicación y electrónica, que corresponde a lo que era antes la actividad tecnológica de electrónica, diseño industrial, y confección del vestido, e industria textil, que era antes industria del vestido, son las cinco actividades tecnológicas que desempeña nuestro plantel educativo. Maestro, y muestras pedagógicas a final de año, tienen en la escuela participación en algunos otros eventos, la escuela en general, ¿cómo es esta vida de la escuela? Mire, afortunadamente educación secundaria técnica se caracteriza por su pluralidad y su multidisciplinariedad participativa. Ustedes recordarán ese famosísimo evento, el ENIATIC, el evento nacional de evaluación académica, tecnológica y cultural, que ahora continúa desde luego como un evento cultural, tecnológico, académico en el ámbito distrital, yo no dudo ni remotamente que también hay entidades federativas que lo continúan, que tienen allá sus eventos de esta naturaleza, y bueno, pues aquí centrándonos en el Distrito Federal, eso nos da la oportunidad de que nuestros alumnos estén inmersos en un mar de actividades, podríamos decir las de carácter cultural, las de carácter académico, las de carácter tecnológico, las de carácter hasta de tipo ecológico y social, el cuidado del agua, lo de las brigadas Quetzalat, lo de los proyectos que hay para reciclaje, reciclaje, conservación ambiental, reforestación, cuidado de áreas verdes, fabricación o elaboración de composta, jardines o áreas cultivables, aunque sean en zonas urbanas, nuestros tradicionales concursos de escoltas, de banda de guerra, de poesía coral, de oratoria, de clamación, ajedrez, confrontación académica, lo relativo a matemáticas, lo relativo, bueno, es tanta la actividad, que eso le da una gran versatilidad a nuestros alumnos, a nuestros profesores, para que puedan participar, y para que haya esa, vamos a decir, formación integral, que caracteriza a nuestros educandos, que no sólo el aspecto de que aprendes, las asignaturas de corte académico, porque son las obligadas, porque son las que se muestra el plan de estudio, y pues algún tallercito ahí, de que aprendas a hacer una tablita de, de para picar, o un cajoncito de boleo, de bolear zapatos, no, 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 no se trata de eso, sino de que adquieran toda una integración, mucho más completa y compleja, que lo sabemos muy bien, es la, es el distintivo de la educación secundaria técnica, la actividad tecnológica, sin dejar de lado lo cultural, lo social, y todo lo que nos caracteriza como, como plantel educativo, no sólo a las 62, sino a todas nuestras escuelas hermanas, tanto del Distrito Federal, como todo el territorio nacional. Cuéntenos, un día, como director, ¿qué hace entre semana? Bueno, habitualmente, es desde la entrada, con los alumnos, no falta el detalle, desde inicio, desde las 7 de la mañana, que algún padre de familia, tiene la inquietud, de plantear algo, o de algún alumno, que se le citó, como caso especial, por parte de servicios educativos complementarios, o que el maestro de español, o la de matemáticas, quiere hablar con el padre de familia, o desde la entrada, que llegó tarde, algún detalle, entonces, desde ahí empieza la actividad, con cierta efervescencia. Posteriormente, el visualizar, que todas las áreas, ya estén completas, los grupos estén atendidos, hay siempre algún asunto, que está todavía en el tintero, que hay que continuar, o concluir, o darle seguimiento, entonces, no falta tener la entrevista, con alguno de los directivos del plantel, del área de la subdirección, o de alguna de las coordinaciones, la de asignaturas académicas, o la tecnológica, o algún detalle, que se estaba viendo, con la delegación política, que ya vinieron a ver, si lo de la poda de los árboles, o lo de la barda, que había que restaurar algo, en fin, eso aunado, a que probablemente, haya algún documento, algún informe, algún reporte, que tengamos que concluir, y entonces, pues todas estas cuestiones, se tienen, se tienen que estar atendiendo, y, y pues desde luego, el día, se va, en un parpadeo, y no se diga, la semana, y bueno, pues hoy estamos a 2 de abril, pareciera mentira, que apenas, y ya salimos de vacaciones, casi, casi, a Susi no le gusta que diga eso, ya está cercano, el periodo, el periodo, de primavera, de la semana mayor, y la semana de Pascua, y, pero tenemos más chat, eso sí, nos están llegando más comentarios, del chat, adelante, a ver Susi, Bueno, pues es que hay mucho que platicar, con el ingeniero Roa, y, bueno, están preguntando, bueno, le están mandando felicitaciones, de la 101, la 22 dice, de parte de nuestra comunidad escolar, enviamos un gran saludo, y así como felicitación, por su trayectoria, y gran trabajo, en la dirección, de su plantel, a nuestro distinguido invitado, dice Lorena, excelente programa, y Mar pregunta, ¿cómo logra dar mantenimiento, a sus talleres? Pues ahí están, las felicitaciones, de la 101, de la 22, por supuesto, de la 62, que también ahí está presente. Muchas gracias. Y, ¿cuál era, cómo logra dar, el mantenimiento, a su plantel? Bueno, esto es un reto, un reto intenso, y yo creo que lo compartimos, en todas las escuelas, el tener una población, de gente tan inquieta, los jóvenes, alguien por ahí, algún filósofo decía, que los jóvenes son incendiarios, y los adultos somos bomberos, entonces tenemos que andar apagando cualquier fueguito, y no falta, reitero, las inquietudes, de que a lo mejor de repente, ya se averió un contacto, un apagador, la llave de un bebedero, de un sanitario, como el fluxómetro, también de los inodoros, o algún foco que, alguna vez en un plantel X, una alumna sin querer, imagínense nada más, es un caso anecdótico, con una silla, un mesabanco, metálico, bastante pesado, y era una niña de primero, de secundaria, de primer grado, sin querer, le pegó con la silla, que pesaba la silla, más de 20 kilos, a la cañonera, al proyector digital, de enciclomedia, que estaba adherido a la pared, a 30 centímetros del techo, entonces, esto es para darnos cuenta, nada más de que, de que de repente, en ellos puede surgir, lo más impredecible, más lo de uso cotidiano, si en un hogar, en una casa ordinaria, el empaque de la llave, la hornilla de la estufa, tiene una fuga de gas, el foco se fundió, un alambre se desprendió, un vidrio se quebró, la chapa no cierra bien, la puerta está descuadrada, ahora en una escuela, que se tienen 15 aulas, 5 espacios para actividades tecnológicas, una aula digital, un laboratorio de cómputo, una biblioteca, espacios abiertos, sanitarios, pues siempre hay, o la pintada, o la reparación, y pues es estar viendo, de qué forma se puede atender, porque no se puede dejar, no se puede dejar, esto es operatividad, es funcionalidad cotidiana, entonces, si un foco se fundió, se tiene que corregir, porque si no, al otro día en la mañana, a las 7 de la mañana, la clase, o a la hora que sea, si no hay la luminosidad apropiada, ya no, ya no es lo mismo, ya no opera igual, si una ventana, por X circunstancia, no cierra bien, o el aire, o la lluvia, o cualquier aspecto, de intemperización, va a estar afectando, o si no abre bien, bueno, pues hace mucho calor, hay que abrirla, entonces, es un reto, y desde luego, siempre, tenemos el apoyo, de nuestra, de nuestra dirección general, para cuando hay, hay necesidades, de recurrir a algún, vamos a decir, arreglo, pero, pero también, obviamente, de las delegaciones políticas, que son a quienes, les, les compete, el darle, este, mantenimiento a los, a los inmuebles, de nuestros planteles. Claro, y bueno, aparte, cada fin de año, también se hace, la, la campaña de mantenimiento. Este viernes, que tuvimos nuestra, el viernes 28, que tuvimos nuestra, sexta sesión, ordinaria, del consejo técnico escolar, se aprovechó, para convocar, a algunos padres de familia, que fueron, y van con sus hijos también, y no ha sido, en una sola ocasión, ya son varias veces, también en sábados, que van y nos apoyan, nos brindan, un excelente apoyo, pues ayudando, a remachar, a la mejor, algún detallito, de parte de algún, del mobiliario, a pintar, a arreglar, curiosamente, en esta ocasión, se dio, que estaban pintando, al lado de donde tenemos, nuestra sesión, de consejo técnico escolar, está el, el taller, de la actividad, de comunicación, y sistemas, lo que es electrónica, y, y pintaron las bancas, unas, y las mesas, unas mesas grandes, con pintura de aceite, entonces, el solvente, el solvente orgánico, llámele usted, tiner, el aguarrás, gileno, el solvente, que sea, llegó al salón, donde está, bueno, al espacio, al aula digital, y, y bueno, olía mucho, a este solvente, afortunadamente, fue, fue breve, el tiempo, en el que duró esto, se ventiló, pero, lo traigo a colación, porque esto denota, la muy buena participación, que cuando a los padres, de familia, a los muchachos, se les convoca, apoyan, porque quieren a su escuela, y además, eso les otorga, un sentido, de pertenencia, de decir, ayudé, colaboré, cuido mi banca, cuido mi escuela, y que se ponen la camiseta, eso es importantísimo, sí, y ahora, con esta, un alumno que adquiere ese sentido, él mismo va a proteger, va a vigilar, va a cuidar, y va a intentar, que los demás, también, conserven, cuiden, mantengan, lo que es, lo que es el inmueble, y todo su, su equipamiento, claro, así es maestra, maestro, pues, ya estamos, en la recta final, del programa, pero, esta plática, va a continuar en radio, con la maestra, Nicte Navarro, allá, van a continuar, hablando de la escuela, número 62, cómo no, yo le agradezco muchísimo, al contrario, y pues bueno, ya saben, ahí está, el químico, es que sí, ya también explicamos, explicó eso, el químico, Carlos Roa, a sus órdenes, para servirles, yo soy el agradecido, y a nombre del plantel, porque nos da, esto es una plataforma, es un foro importantísimo, mediante el cual, pues, se sabe que la escuela secundaria, técnica 62, ahí en privada de Los Ángeles, en Azcapotzalco, existe, ahí estamos, así es que a la orden. Muchas gracias maestro, y no se vayan, porque tenemos todavía, nútrete, vamos a hablar de, ¿qué? ¿Bulimia? De bulimia, aquí en Dejes TV, porque Dejes TV, te ve aprendiendo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Sola Secundaria Técnica, por la superación del México, México, México. ¡Gracias!